Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género Presidenta Dulcelina Sánchez de Lira Vicepresidenta Josefina Salazar Baez Secretaria Marta Horta Rodríguez A la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género competen los siguientes asuntos Los que se refieren a la expedición, reformas, adiciones y derogación de la legislación estatal de la materia Los relativos al nombramiento y destitución del presidente y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Los relativos a denuncias sobre violación de derechos humanos para su conocimiento y canalización en su caso Las iniciativas relativas al fortalecimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad Las iniciativas en materia de regulación de los derechos de la niñez La legislación relativa al desarrollo integral de la juventud La legislación relativa a la protección, apoyo, reconocimiento, estímulo y desarrollo de las personas adultos mayores, tendiente a mejorar su calidad de vida Lo relativo a personas con capacidades diferentes y su integración a la sociedad Revisar la legislación del Estado para reformar o derogar todas las normas que impliquen discriminación motivada por origen étnico o nacional El género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas Los tocantes a las relaciones con las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal relacionadas con la materia, cuando resulte necesario para el estudio o aclaración de los asuntos que le competen Los análogos a los anteriores, que a juicio del presidente de la directiva en los periodos ordinarios o del presidente de la diputación permanente en los recesos del Congreso sean materia del análisis de esta comisión